Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo este juego que se llama Metacene, que es un MMORPG que a final de mes va a estar lanzando un alfa test en el que como premio va a haber en total un millón de dólares en NFTs y en token. Entonces está muy interesante, es uno de los juegos que mejor veo en desarrollados y que más divertidos veo. También ya han hecho alfas anteriores, han hecho test anteriores en el que me han dicho gente que ha ganado alrededor de 300, 400, 500 dólares jugándolo por dos semanas, ¿vale? Muy poco. Realmente está muy recompensado este juego y muy probablemente cuando saquen otras versiones o la versión ya beta abierta, todos estos NFTs, estos tokens probablemente se revaloricen mucho más, ¿vale? Así que está súper interesante. También muy buenas noticias que he hablado con el equipo, me han dado llave a mí para jugarlo y también para sortear, así que si queréis jugar a este juego, si os gusta, uniros al Discord y por ahí estaremos sorteando estas llaves. También cuando empiece el juego yo lo voy a streamear y en los streams también estaré sorteando alguna más, ¿vale? Entonces, como podéis ver el juego está muy bien desarrollado, sí que es el MMORPG así como de disparos y tal, que es algo nuevo, yo no había visto así futurista, pero el gameplay se ve muy divertido, que requiere habilidad para jugar el juego y lo muy bueno de eso también es que no tiene automático, ¿vale? Eso me parece muy bueno, que realmente juegues de jugarlo, de echarle horas, de grindear, también es a quien le guste, ¿vale? Yo realmente eso me parece muy buen juego y muy buena oportunidad entrar a este test para conseguir tokens, NFTs y demás, ¿vale? Entonces, aquí en su Medium, que os invito a que os paséis y lo miréis, lo explican, ¿vale? Que solamente podrá jugar a este test la gente que haya jugado al test anterior y que haya alcanzado el ML25, los holders de los NFTs, que vale muchísimo, y también estarán dando whitelist, ¿vale? A comunidades, influencers y kills, ¿ok? Por ejemplo, sacaron esta colección de NFTs que se mintearon a 0.15 Ethereum, ¿vale? Que ahora mismo están en un Ethereum y medio y se han tradiado 680 Ethereum, o sea, es un juego que tiene comunidad detrás, tiene mucho interés, ¿vale? Y poder entrar a final de mes a este test, lo veo una oportunidad muy, muy, muy buena, ¿vale? Si veis, no hay casi la venta, o sea, 1, 2, 3, 4, hay 5 a la venta y el segundo ya está por 2, 3, 0, o sea, una burrada. Entonces, también hay que pensar que ya van por el tercer test, creo que habrá uno más, no estoy seguro, pero creo que sí, ¿vale? Y eso, chicos, me parece muy buena oportunidad de entrar a este juego, conseguir todo esto y también, si entramos a este test, muy probablemente en el siguiente podamos, ¿vale? También jugarlo. Y es también muy importante que nos explican cómo recoger las recompensas. Hay recompensas diarias, recompensas también, por ejemplo, por estar en el top, por matar primero a los bosses. O sea, va a ser un juego que nos van a dar recompensas por jugar tranquilamente, por conectarnos diariamente, pero también a la gente que esté en el top, a la gente que vaya más dura en el juego, también la van a recompensar muy, muy bien, ¿vale? Y esto es, también os invito a que os unáis a su Discord y su Twitter, porque también ellos están sorteando Wildlist para jugar y a lo mejor si tenéis suerte os conseguís alguna con ellos, ¿vale? O también os diría que probéis con ellos y si la conseguís, ya la tenéis, ¿vale? Porque nos están sorteando bastantes, así que, eso, probad suerte. Y también recordaros que os suscribáis al canal para estar atentos a nuestro contenido, le dais al like para apoyar este vídeo y os unáis a Discord. Vamos a estar jugando este juego, también vamos a estar jugando Night Crow, o sea, se vienen muchos juegos que vamos a estar activos, vamos a estar en Discord, sorteando cosas, por ejemplo, Night Crow no, porque es un juego que es muy grande y probablemente, o sea, no nos van a hacer caso. Pero con Metacen y otros juegos, sí que estamos hablando para conseguir keys. Con Metalcore también, hablé ayer y me han dado unas keys también para dar, así que eso, unimos al Discord, que vamos a ir a dar cositas para que jugáis a buenos juegos. O sea, realmente queremos traer, porque son juegos que vamos a jugar, entonces van a ser buenos juegos los que sorteamos. Sí que puede ser que en algún momento puntual hagamos colaboración con algún juego, pero también lo diremos, que ese juego nos paga, ¿vale? De momento estos juegos no los pagan, pero sí nos están dando llaves, accesos para que los sorteamos en la comunidad, ¿vale? Para incentivar que se juegue y que tenga visibilidad los juegos con los que queremos hacer colaboración. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.